Mirada del clásico, yo viví en el Aúl el primer tiempo sobre todo, no sé tú Jorge. Sí, creo que no solamente en el primer tiempo, siento que el Aúl fue regular durante los 90 minutos, quizá el primero fue mucho mejor, trascendió más porque llegó, jugó mejor, tuvo mejores individualidades. Entonces me acordé del Pato, me acordé del Pato, pasa que el Pato antes del viernes fue, dijo que este partido era el partido espejo para la U, estábamos hablando si la U iba a descender o no y el Pato dijo que este va a ser el partido que cambia mucho la situación o el futuro de la U. Y por el bien del fútbol chileno, por el bien de los clásicos futuros que puedan haber, todos deseamos que la U no baje. Entonces yo considero que este partido, si mantienen esa pegada, si mantienen esa confianza, si mantienen ese nivel futbolístico que demostraron, sí, en el primer tiempo mucho mejor que el segundo, pero yo creo que la U fue un poco mejor que Católica en este partido. es más fácil que puedan mantener la categoría, pero sigo pensando yéndonos directo a lo que fue el partido. La U fue mejor, fue perjudicada. ¿Fue perjudicada? Sí. ¿Penal? ¿El penal dices tú? Sí, para mí fue penal. ¿Fue penal? Para mí fue el penal y después, de hecho, vi el partido de Inter con Milan y hay una jugada muy parecida que, me olvidé el nombre del lateral, pero hace un, toca el balón y se barre, toca el balón. ¿Dermian? Sí, Dermian. Sí, Dermian. 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 Se barre el jugador del Milan, toca el balón y pasa a llevar al jugador del Inter, a Dermian. Y el árbitro de Ecuador era penal, sin dudarlo. Y me acordé del tiro de la jugada de Luján con el Zanahoria, Pérez. Pero jugada parecida. No es la misma jugada, pero sí, yo creo que al momento de tocar el balón y después pegarle la patada al jugador, sí me acordé de lo que pasó en el Clásico Universitario. ¿Y tú, Barty? Para mí fue penal. ¿Es penal? Sí. ¿Es penal para ti? ¿Pato, tú? Sí, penal. ¿Valde? No, para mí, no porque, a ver, es discutible, no hay un absoluto en esto y por algo es, es polémica. Pero yo creo que le quita o lo salva en realidad al Zanahoria y le da el beneficio del no cobro a Bascuñán y el hecho de que Zanahoria haya tocado la pelota. Digo, lo que pasa es que sucede todo esto en un corto, demasiado corto espacio. Pero es, para mí, desde mi punto de vista es lo mismo que venga un jugador a enfrentar mano a mano con el arquero, que te enganche un metro antes para sacarte y vos como arquero alcanzas a tocar la pelota y después te lleve puesto al jugador. No, no es lo mismo. Para mí sí, entonces, cada cual tiene su apreciación y la respeto, porque podría haberlo acordado o no. Bueno, yo no te puedo decir nada. Claro. Sí. Bueno, por eso. No es lo mismo, digo, porque en definitiva, por más que toque la pelota, porque uno dice no, el argumento de mucha gente era, es que tocó la pelota antes. ¿Qué tiene que ver que toque la pelota antes? Entonces, aunque toque la pelota, si el arquero se lo lleva puesto después de tocar la pelota, es penal. Pero no sé si la toca después la pelota. ¿Sabes por qué? Para mí, no, porque no hay una intención de agredir. La intención es de jugar. La única manera de llegar a esa pelota... Si no se juega la intención, va de otra cosa. Está bien, pero el reglamento dice agredir o intentar agredir. Y el zanahoria va a cubrir, a tapar. Quizás la única crítica yo le pueda hacer, en este caso sí, el zanahoria, que cada vez ataja, la verdad, mejor y prende de solvencia y de seguridad en Católica, o en el arco de Católica, es que me extraña quizás por qué fue con los pies y no con la mano. Quizás le da más alcance el pie, etcétera, pero me parece que cuando vos te barres como arquero dentro del área, ofrecés la posibilidad clara de que te cobran el penal. ¿Tú cómo la ves? No me pareció penal. Pero entiendo el momento del árbitro que pudo haber generado duda. Lo que pasa es que acá también hay todo un protocolo. La gente del bar tampoco lo ve. O sea, confirma de alguna manera la apreciación del árbitro. Equivocada o no, eso vamos a seguir discutiendo. Pero para mí hay un gesto muy claro en alguna imagen en donde él, cuando toca la pelota y que efectivamente se lleva puesto al delantero, es que cuando toca la pelota recoge el pie. Nunca tuvo la intención de, incluso por la inercia de la jugada, atropellar. Es más, cuando se da cuenta que trata de llegar, para mí incluso hasta recoge el pie intentando evitar justamente eso. Entonces, ese argumento para mí me parece para no cobrarlo. ¿Escuchemos los audios del bar? Bueno. Escuchémoslo, porque están liberados los audios del bar. Acá podemos tener alguna noción un poco mayor. De esto que es súper polémico. Acá el panel está súper dividido. Para uno es penal, para otros no. Para mí no es penal. Pero yo creo que Pérez tiene muchísima suerte. Muchísima suerte. Sí, porque lo toca la pelota. Porque logra tocar la pelota antes. Y ese solo hecho, para mi gusto, lo libera del penal. Ojo que hay jugadas que igualmente el jugador toca la pelota y el otro sigue con el pie en alto y le llega a golpear al otro jugador y te cobran la falta y es roja. Pero yo pensaba en eso. Eso ocurre en mitad de cancha, por ejemplo. Ha pasado muchos partidos y muchas jugadas son iguales. Y hay mucha roja hoy en día por lo mismo. Pero por agresión. Porque termina siendo una agresión. En este caso no hay un intento de agresión, que es lo que a mí también... Bien, pero aquí no se está castigando si hay agresión o no. No, pero vos decís, cuando dejan el pie arriba y terminan siendo roja, sí, hay una agresión. Claro, como agresión. Pero en esto es lo mismo. Solo que no hay... Claro, no hay que jugar. Hay una pelota dividida. Cuando un penal es tan discutible, hay que ponerse en el lugar del árbitro también. Sí, sí. Porque imagínate que estamos acá, no nos ponemos de acuerdo ninguno. Absolutamente. Oye, hay matices con relación a que hablaba con un ex árbitro hoy y me decía que con los porteros se tiene una consideración diferente cuando juegan su chance. No reglamentaria, pero de criterio. Claro, digamos, bueno, fue la opción, es cuando el portero va y atrapa la pelota, la agarra y después con el cuerpo golpea al atacante muchas veces, los árbitros tienen esa mirada de que, bueno, juega su opción el portero. Es que hay más margen, digamos. Claro, es como que tienen. Es muy bueno lo que decís, Pato. Pero yo ayer sentí que además es una jugada tan corta donde Luján mueve el balón, lo toca, sale y viene Pérez. Por eso me da la impresión que falta. Lo toca y lo agarra. Pero el tocar la pelota, porque yo entiendo lo que dice Jorge. No. Pero yo tenía esa duda de ese, porque antiguamente eso no era penal de ninguna forma. Tú tocabas la pelota y aunque destrozaras el tobillo. Antes no era penal, ahora sí. Exactamente, destrozaras el tobillo del adversario, tú tocabas la pelota. Pasaba. Y te decían así. Exacto. Pelota. Claro. Pelota. Pelota. ¿No? Así. Pelota neta. Exactamente. Hoy día, el gesto me confunde, Pato, cada vez que tú haces un gesto. No, 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 no estoy, no estoy, pelota. Así te decían. Aguera de cristal. Sí, sí, sí. Hoy día, hay una distinción, porque en mitad de cancha, cuando tú entras muy fuerte, aunque toques la pelota, te cobran falso. Claro, te cobran igual. Usted, mi duda, respecto a lo que decía Jorge, es si eso se aplica en un penal también. Pero lo que podría seguir liberando a Pérez es que no es violenta la entrada de él. Se aplica en un penal. Se aplica también. Claro. Es que, claro, no. Pero déjame, no se castiga si es violento o no, se castiga si es penal o no. Claro, pero está bien, pero déjame poner la visión desde el portero también, que muchas veces uno lo ha vivido eso, es que cuando vos tenés que ir a tapar una pelota como esa, que son muy justas, vos vas con todo el cuerpo hacia adelante. Y una vez que te jugaste la opción, que es lo que decía el Pato, por eso digo que es muy bueno lo que dice el Pato, es imposible detenerte. Entonces, la intención siempre va a ser tapar, o sea, achicar, ir a cortar los márgenes de definición y los ángulos. Y después no te podés detener. Eso es una jugada demasiado... Entonces, la consideración, déjame decirte, Jorge, que la consideración para que si fue penal o no fue penal, yo las valido, pudiera hasta validar las dos. Me juego por no porque Zanahoria la tocó. Lo que sí me extrañó, y ahí hay una incoincidencia por ahí con los que pensamos que no fue penal, es que al menos no lo hayan llamado del VAR. Y si eso no sucedió, es porque en el VAR también consideraban que no era penal. Viendo varias repeticiones, digamos. Claro. Gracias. 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 Gracias.